El presupuesto 2014 ya está en manos del Congreso de la República. A partir de este momento se inician los cabildeos para lograr el apoyo necesario y que los diputados de las distintas bancadas conviertan la iniciativa en ley. Su aprobación para el próximo año ha generado polémica por el crecimiento del techo presupuestario, a más de 70 mil millones de quetzales y una deuda por más de 10 mil millones. La cifra total se ha duplicado en los últimos 10 años, pasando de los 29 mil millones de quetzales en 2003 a la cifra actual. Expertos coinciden en que el problema con el presupuesto es que la mayoría de los fondos están destinados para el pago de funcionamiento y de deudas, limitando sólo 14 mil millones de quetzales para inversión. El investigador del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales, David Casasola, dijo que debido a que más del 65% del presupuesto está destinado para el pago de funcionamiento y deudas, deja un corto porcentaje para el desarrollo nacional. La ley que nos rige y la manera en que estos se estructuran tiene una gran rigidez. Por ejemplo, del lado de los ingresos hay una gran rigidez que viene por aportes constitucionales que se definieron en 1986 y que hoy en día representa, por ejemplo, un 60% de todos los ingresos. Es decir, aunque cambien las prioridades, hoy en día las prioridades de los ingresos se definieron desde hace más de 26 años y es algo que no va a cambiar. El director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Jonathan Mencos, explicó que se debe contar con una política fiscal distinta para que los presupuestos respondan a las necesidades. Ese es el otro gran dilema, porque en realidad necesitamos tener una política fiscal distinta que permita presupuestos públicos mucho más coherentes con los desafíos o con lo que piden los ciudadanos que estos presupuestos respondan. Y sí que se requieren más recursos, pero no deben caer en un saco roto. Es por eso que hay que hablar de una política fiscal integral que permita mejorar los ingresos de la nación a la par de que se mejora el gasto público, la efectividad del gasto público, la transparencia, la rendición de cuentas. Todo quedará definido el 30 de noviembre, fecha límite para aprobar el ejercicio fiscal.